Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading Card Game Online de Pokémon Vamos a participar a un torneo, a un torneo de mazos temáticos Que es con los que me siento más en igualdad de condiciones He elegido el mazo de Volcanion a ver que tal se desenvuelve Porque me parece que es bastante decente Y para no usar siempre los básicos, que son esos tres, el de fuego, el de agua, el de planta Tanto los antiguos como los modernos Este que va a usar creo que es de los modernos Con Snorlax, Moltres y Arcanine Sí, vamos a empezar, ¿por qué no? Y si empezamos con Volcanion ya de entrada, oye pues me haría muy feliz No vamos a tener esa suerte, no obstante Tenemos fuego por ahí Y tenemos el Kling Clang que está muy bien, pero claro, ese pila el fuego Tú le descartes en tu mano El Monferno, no hay Infernape, así que Y creo que tampoco hay Pyroar Así que voy a meter el Ponita por meter algo, pero En cuanto pueda uso Benny Y vemos que robamos No tengo mazos en el estándar que sean competitivos Competentes, quizá contra gente también, pues, casual Pero es que claro, una cosa es En el Versus Que puede haber de todo Pero los torneos Y yo creo que La gente casual sabe Que no, que no Que ahí no A menos que vayas a llevarte el último premio Y te da igual O sea, es un intercambio de puntos De tickets, al fin y al cabo No se ven para otra cosa los tickets Por el último premio puede ser, yo que sé Un cobre, un cofre infrecuente O un par, no me acuerdo Pues ya es algo que te llevas Voy a meter aquí el El Kling y el Lidleo Y bueno, para hacerme cualquiera de los mazos Competitivos Debo de intercambiar Pues no, si fueran una o dos cartas Iría bueno Pues que claro Ya sabéis, ¿no? Hay repeticiones de Bastantes cartas Y tenía que hacer varios intercambios Y luego tampoco es que Le fuera a dar mucho Tanto uso Al fin y al cabo Yo disfruto jugándolo De manera casual Como ya os he dicho Pero Uuuuh Vale, muy bien Vamos a usar el Benny Benito Vaya, pues menudo chasco Tenemos aquí el Kling Clan Que está muy bien, pero No me gusta este comienzo Me gusta Nada Espera, ¿por qué? ¿Por qué no puedo usar el carbón activado? Ah, vale, ¿por qué? Vale, ya Porque es mi primer turno Y el primer turno no puedo atacar Vaya, ¿cómo me he oído de algo tan Tan elemental? No, si se me pasan por alto Me despisto en cosas muy Muy, muy triviales Pero Es eso Las neuronas Desaparecen Cuando grabas No estás tan pendiente Oh, 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 pues Oh, me traemos aquí el Pyroar Me parece mal Tenía más algo No Nada por aquí Una de fuego Una Ahora una Cualquier carta Que me Permita conseguir Una energía de fuego Me iría Requete bien Ahora mismo Este de aquí Peligroso Por cada cara Uh Mierda Putada Tiene a Lyson Así que no sé qué hacer Da igual Haga lo que haga Ahora que lo pienso Me va a poner el que él quiera Así que No me preocupa tanto Venga, vamos a sacar este Por si hay La suerte De que me toque algo Bueno Oh, oh, oh Gracias Muchas gracias Muchas gracias Juego No voy a meter nada aquí No voy a meter Nada Que solo me lo pueda cambiar Por el Kling Y el Kling es un putadón Porque Coste retirada dos Pero bueno Perfecto 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 Y mal Porque ahora me va a usar El Lyson Me lo va a cambiar Por el Kling Y así obtiene Más tiempo ¿Cuánto? Una moneda por cada Contador de daño En este Pokémon No me jodas ¿En serio? Oye, pues Está un poco Peno esto ¿Cómo que he lanzado Una moneda por cada Contador de daño En este Pokémon? ¿Cómo que he lanzado La moneda por cada Contador de daño A este Pokémon? Si tiene 90 Bueno, tiene 9 Contadores en principio Así que son 9 monedas No puede ser Tío Una cruz Una cara No 3 no 3 no 3 no Ya está Todo por culo A tomar por culo Venga Claro que sí No, no Bien jugado yo no Bien jugado tú Estamos Estamos Done, ¿no? Estamos un poco Done, venga Adiós Vamos a empezar Otro, otro Torneo Otro, 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 otro Abandonar el evento Vamos a empezar Otro evento Otro torneo Mira, aquí está A punto, punto Únete, únete, únete Dale, dale, dale Vamos a pillar este de agua No vaya a ser No, espera, espera Voy a pillar el de Es el de El tumulto Mewtwo Hostia, que cosa El de Jupa Mierda Yo creo que el Mewtwo El tumulto Mewtwo Está bien Para los mazos Temáticos Es para no usar Los tres De siempre Agua, fuego Planta Que están bien De por sí O sea, esos están Ya bien Lo es aburrido Claro, ya ¿Quieres probar El mazo De Volcanion? No te sale Volcanion Hay dos Volcanions Podría ser De alguno Estaría bien Miedo me da Esto, miedo me da Débil al psíquico Débil al siniestro Claro O sea que soy jodido ¿No? Básicamente Hay unas cartas De la baja de Turral Y vuelve a ponerlas Eso me da igual Nidoran Hay Nidoking ¿No? En este No basta En tu mano No me gusta Demasiado Vamos a usar El DENI Aquí todo el mundo Es débil al psíquico Me cago en todo Lo que se menea Hombre, está débil Al lucha Al menos Pero Claro Es que ¿Cómo hacemos esto? Hombre, me gusta Lo del radio confuso Me gusta lo de confundir Pero No sé, depender De los hacks Aquí De la suerte Quizá no tenía Que haber elegido Este Mazo ¿Qué cojones? Me apetecía probarlo Vamos a probar el mazo De Volcanion Así pues Con Volcanion No, pues no te sale Volcanion Vamos a probar el mazo De Mewtwo Así con Mewtwo Pues no te sale Mewtwo Pues me como los mocos No pasa nada Mientras tanto A los demás Les toca todo lo que quieren A ver Jaulucha ¿Qué cojones? ¿Qué? La habilidad ¿No? Vale Pues Vamos a cambiar Por Ah, pues ¿Por qué no? Sandriu Tiene un ataque interesante aquí Ataque arena Podemos Andar por saco ¿No? Un poco O intentarlo Al menos La poción Nada Cura 30 Uuuu No, 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 no Deja la primera carta La baraja de turquival Si es una carta de energía Se da 60 puntos de dinero Más ¡Ah! No me jodas Bueno, malo Pero qué cojones Qué cojones Me cuento por cada cara Espera, en el siguiente turno estoy Estoy arreglado Voy a curarlo porque Si le sale una solo me hace 50 Al menos no muere de una Hay posibilidades Eh Voy a darle un ataque arena Que le hace 20 y A lo mejor falla el ataque A lo mejor no No me pinta bien Esto no me pinta bien Pero me pinta mejor Que la anterior Al menos Dios, ese Tauros No había que haber ido nunca En ese Tauros ¿Cómo es posible? Nidorino No me convences mucho Nidorino Vamos a usar esto Que termina el turno Pero Al menos Al menos una mierda ¿Qué me ha dado? Puto Koffing De este mazo No sé si hay algo Que mezca la pena De este mazo ¿Había ni Doking Al final? Es que me suena que sí Si al menos había ni Doking Me ha dado Me ha dado Pero solo uno Así que no me ha matado Bien No sé si Poner el Koffing Creo que paso Voy a ponerle Este energías Venga Ala A depender de la De la suerte 50-50 Mira tiene 50 De daño encima El problema es que Tenemos una gran desventaja Porque sus Psíquicos Son fantasmas No son débiles A Psíquicos Son débiles a Siniestro Pero Aquí todo el mundo Se ve la Puto Psíquico Menos Haunter Bien Onyx Onyx me gusta Vamos a darle a este Onyx me gusta A ver Me gusta para La situación en la que Estoy ahora mismo Pues me gusta para Sacarlo después Y rematar este Ambipom Si me mata ahora Pues al menos Bueno Ahora le ha salido a cara Le ha salido bien la jugada Ahora mismo Vamos a sacar a Onyx Venga Si porque si hay Nido King Si hay Nido King Pues Bueno Mira Mewtwo Pues mejor La verdad Pero ahora Ahora precisamente Es cuando quería Darla a esto Este al menos No es débil a Psíquico Mira otro Otro Onyx Todo lo de aquí La recuperación de energías Así que chachi Podemos recuperar Una energía de lucha Y si muere este Pues Otra Mal asunto Yes Mal asunto Vale Esto me gusta La fortaleza Intentamos atacarle Y si nos Si nos Hacemos daño Pues nos Hacemos daño Y nos Jodemos Venga Porque no Ala Suerte Pero claro Tiene resistencia A lucha Que bien Claro Como es volador También Es un puto Globo aerostático Es un fantasma Globo Porque Muy bizarro Encima tiene Nata montada Encima de la cabeza Ya es como una nube Lo sé Pero Parece Nata montada En fin Barrera Espera No Pero barrera Supongo que No sé En qué caso Podría servir Barrera Para alargar Yo que sé No sé No sé Uy Vaya Pues esta jopa aquí ¿Cómo no me había dado cuenta De que estaba jopa? Será porque no quiero saberlo O sea Prefiero ignorar el hecho De que De que voy a perder pronto Pero Quizás no Quizás no Muchas veces Me precipito Al pensar que voy a perder De inmediato Pero luego Pues no Me tengo 60 Como mucho me hago 30 Así que morir no muero Que es lo que Lo que me preocupa Básicamente Yo le doy Porque cuanto antes muera Antes podré sacar al otro Y Y hacerle pupa O sea Básicamente Le hago 60 A este Vale Se ha hecho pupa A él Así que mal Muy mal Fatal horrible Deplorable Os dais cuenta ¿No? Me cago en la puta Puyo dimensional Portal impacto Quizás debería usar Este mazo Si pierdo esta Que voy a perderla Al siguiente Uso este mazo Y perderé también Da igual Pero bueno Al menos lo usaré Veréis como el gafismo Existe O sea Existe Las decisiones Incorrectas Y perder a causa De ellas Pero también existe El ser muy gafé Se la voy a poner Se la voy a poner Porque mira Pero realmente Te voy a dar esto Son 60 ¿Verdad? 60 Da igual Todo es que da igual Descarta dos crates Energía Ponlo Pokémon Tu rival Uh Oh Esto es una putada Pero lo de confundir Es más putada aún Y creo que es lo que va a hacer Yo lo haría Vaya Yo le daría a confundir Y Jódete a ti mismo ¿Sabes? Como aquí no hay enfermera Joy O sea No hay puto centro Porque me parece Que en este mazo No hay Chica de centro Pokémon O sí No sé Es que cuando hay pociones No suelen poner la otra Y los mazos temáticos KK ¿Qué cojones está haciendo? ¿Por qué le ha puesto 4? Ah vaya Para one shotearme ¿No? Básicamente Bien Pues básicamente Hemos perdido ¿No? Básicamente Hemos perdido Pero bueno Yo Voy a seguir Por los loles Pero Básicamente No creo que haya mucho que Vamos a recuperar energías Eso sí Vale Puedo resistir el daño Si es 60 aún menos Pero Eso no me Ayuda en nada ¿Entendéis por qué no suelo subir torneos? No están hechos para Para Fils y Casuals El problema es que los Fils y Casuals Dejan de jugar Porque se hartan Pero a mí me gusta O sea Aunque sea Fils y Casual Me sigue gustando O sea Digamos que hay un extremo Entre el O sea Hay un punto intermedio Entre Estar muy metido En el meta del juego Y dedicarle Pues su tiempo Sus intercambios Su historia Y Y jugarlo pues Solo una vez ¿Sabes? Ya nunca más No sé Yo estoy en el medio Yo Voy probando cosas Juego con mazos temáticos Pero sé que Casuals así Pues No sé Y mira que no me he metido En En los torneos Estándar Que es Donde Me revientan El ojete Más Más evidentemente ¿No? Por diferencia De mazo Aquí es por Por mira Por una mala suerte De la hostia Quizá por una mala elección De mazo Y en general Quizá también por alguna Que otra mala decisión Que haya tomado Pero por lo general Por lo general No me pintaba bien Durante toda la partida Algo se no estaba pintando Nada bien Matchup Es que era así Si hay nido kings Creo que sí Que lo está Hay uno por ahí Pero Es que Es que eso Que no Que si pesa Ok ya lo sé Venga Toma Lanzarrocas Que aprovechen Si que hay nido king O nido king O matchup Una de dos Y creo que es nido king Hay machoque Machoque Hay Pero matchup No Nidorino Y nido king Si que hay Si porque Hay un nido king Es holo Es holográfico En el set Y en el En el mazo temático Es Es rara No holográfica Si Me acuerdo Y si me tocase ahora Pues sería interesante Podría Quizá Revertir un poco La situación Pero es que Lo cambia Porque Me puedes matar Ya mismo Se debe creer Que tengo en la mano El puto nido king Y lo voy a usar ahora Y lo voy a reventar a él Pero no Vaya Eso ha sido inteligente Hostia que lento En serio Esto es así De 10 en 10 Que coñazo Pues casi que me mata Si me mete los 80 Vale Se acabo Es que no hay nada Ahora mismo si que Esta cosa es perdidísima Vamos a darle a otro Venga El tercero El tercero Y el último A ver Vale Se está empezando A llenar Vale Vamos a darle Vamos a Hasta aquí Jupa Venga No se Está bastante bien El Jupa Porque 130 de daño Por esas 3 energías Está muy bien El problema es que No puedo usarlo 2 veces seguidas Pero El otro ataque que tiene Tampoco está mal Y puede hacer daño A la banca Así que Y no se El resto de cartas No llegue a ver Si Está por ahí El ¿Cómo se llama? Jolti Galvantula No Exactamente Que es lo que hacía Estaba decente Creo Me suena Que el Galvantula Estaba Bien Ahora Ahora me fijaré Pero Vale 6 de 8 5 de 8 Alguien se ha pirado Como ven las recompensas Pues La razón Por la que jugar En En Tornos estándar Es porque las recompensas Son un poco mejores Si En el primer puesto En vez de hacer 2 Paquetes de evoluciones Son 3 En vez de 2 Ya ves Y eso En general Hay más Más recompensa No mucha más Pero Un poco Pero prefiero Jugar en el En el mazo temático Y Al menos sé que Hay como una Igualdad Estratégica En cuanto a la mayoría Disponemos de los mismos mazos O al menos De los mazos básicos Que son los más potentes Y luego están los mazos Que se compran O lo que sea Pero al menos No tienes que Tener un mazo específico Competitivo ¿No? Venga Uno más Uno más 7 de 8 Tercera Partida Y tercer torneo Triste 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 La suerte Que he estado teniendo Este mazo De Fennekin No debería De Suponerme Muchos problemas Debería de ganar Es más ¿No es el mismo Delphox? ¿O es otro Delphox? Es el Delphox ese Que revienta bastante O sea Con cuantas más energías Ese fuego tiene Más año hace Vale Comienzo Ok Ok Voy a poner aquí El Drip Lung Shandelure hay O Lampent Simplemente Voy a meter esos dos Aquí Ya está De momento Si me hace daño Pues le paso a él El contador De daño No está mal No está mal Es que está bastante bien Esta Este ataque Panzer Ok Eh Voy a poner una eléctrica Porque Vale Que no puedo hacer nada Él seguramente va a hacer Lo de Uff Lograr una carta Bueno Vais a ver Vamos a ver Vamos a ver Como nos sale esta En principio Nuestro mazo Es superior En principio Por lo general O no Porque claro Depende Si ese Tiene el mismo Delphox Que el otro Que el otro mazo de fuego Básico Porque ese es el básico 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 Oficial De XI Eh Super básico Infinito Esa El primero que sacaron Incluso antes Incluso Incluso que el set Antes del set Sacaron esos mazos Que eran como Como promocionales O algo así De momento La cosa no pinta Muy bien Para nada No pinta nada bien De hecho ¿Por qué quiero Descartar cartas Realmente? ¿Hay alguna carta Que se beneficie De esto? No me refiero En el mazo este Mmm Que se tío No se que hacer Estoy muy Confuso No se No se Vamos a parar Y ahora Porque lo del GX Veréis 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 Bueno Buenas noticias Mejores noticias Eh Ultra Ball Por favor Quítame estos Osos aquí Vamos a sacar a Jupa Ya de una Puñetera De Espera Saco a Jupa Cuanto antes Pase a la acción Mejor Me hay que darle Tiempo a este Para que se crezca El El Delphox Si es el Delphox Que creo No hay que Como lo evolucione Ahora Me cabreo Porque es que Es muy rápido Cambiar Uff Me va a hacer Esos 60 de daño Me lo va a hacer Verdad Bien Bien Oh por favor Que tenga una energía De Que tenga una Carta de energía Por favor Que Que feliz me vas a hacer Va a compensar Toda la mala suerte Que he tenido hasta ahora Por favor Por favor Si Gracias Gracias Ya no te pido nada más Ya no te pido nada más Dios O Arceus O O Darwin Pero por favor Ya está Es suficiente Otra vez Venga Vuelta a las andadas Bueno Esta vez No me puedo quejar No me puedo quejar Las cosas están yendo bien Aquí prefiero usar a Shanna Voy a usar a Shanna Shanna Uno Dos Oh Si 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Carta del profesor Dámela No espera Espera Ahí está Yo saco este Ya Ya Lo saco Ya Antes que sea Demasi tarde Eh No hay que dejar de respirar Que exponga Que exponga A su último Pokémon Ya mismo Aunque no me lo pueda cargar El siguiente turno En el otro Así que podré Oh vaya Vaya La suerte También la sonría A él Claro que si Del Fox A ver Que Del Fox Es este Que puto Del Fox Es este Vale No se el que pensaba Es otro Pero 120 Joder Espera Espera Le hace una moneda Vale Nada Está la cosa Un poco Manta Vamos a recuperar Las eléctricas Venga Vamos a recuperarlas Vamos a ponerle Este aquí Y vamos a darle A Buena dimensional Venga Unos 20 En el siguiente turno No tendrá Suficientes energías En principio Para hacerme el ataque Tocho Voy a poder hacer el otro Pero no me acuerdo cual era 30 Me hace A menos que haya Una doble incolor Ahora mismo Creo que esto ya se ha terminado ¿Verdad? Si No A ver Yo lo evoluciono Por si acaso Pero Yo creo que esto ya Ya está 130 Más 20 150 No hay resistencias No hay Fenómenos Vale Perfecto Bueno Bueno Al tercer torneo Paso del Del primer combate Triste En fin Y tenía que ser Con un mazo Que en principio Ni tenía intención De usar Pero a ver Que si me hubiesen tocado Las cartas Unas cartas mejores No hubiese sido Tan mala cosa Vale Estos son los otros Torneos ¿Verdad? Me da igual A los demás torneos Quiero seguir En este Máximo tiempo De la ronda Restante Vale Seguramente Vale Esto soy yo Este es el señor Kai 9-1-1 Y aquí faltan dos Para Para el de eso Así que voy a Seguramente A parar ahora Y a seguir Cuando Cuando La segunda ronda Pues Empiece ¿Vale? Venga Hasta ahora Vale Por fin empieza La siguiente ronda Espera unos 5 minutos Han terminado Los demás Tipo planta Vale El típico mazo Del Graninja Aún Aún lo usan Por lo que veo Si Solía ir bastante bien Ese mazo Graninja Guiar a 2 Ese Ese estadio Molesto Articuno Bueno Tenemos Pokémon eléctricos Y de planta Pero Vale Decisión Mano a tu banca Pues mejor me espero Entonces Ponemos a Marip Hay un faros Este mazo Me parece Este nuevo No lo voy a poner Ahora Porque Su habilidad Es Magikarp Bien y mal Bien y mal ¿Entendéis? Y creo que no voy a usar El Haulucha Porque Vale Mal Muy mal Uf Menos mal Vale O sea Hay dos posibilidades O que no tenga Guiar a 2 En el mazo O que ya lo tenga En la mano Muy muy mal Por favor Paralízalo Mierda Vale Vale No lo evoluciones Que no Que no evolucione Eso Dale 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 Al Al Sialeo A ver Que es peligroso Igualmente Pero Me gusta mucho La mano que tengo Joder Ya tenía ahí El foro aquí Bien Seguro Debilidad Tus cojones Me cago en la Me cago En todo lo cagable Me cago en el retrete El retrete me cago Que es donde me tengo que cagar Que tocada de huevos Más enorme ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Turnos Turnos gratis Para él Venga Vamos a darle más turnos Para que Para que se monte Una buena fiesta Ahí en la banca Claro que sí Claro que sí Eso es lo que hay que hacer Club de fans Venga Más Más pokémons básicos Hostia ¿Qué cojones? Bufalán Que Que esta Antes no estaba ¿De dónde ha salido Ese Bufalán? Os juro que Para mí eso es nuevo O sea Yo no sabía Que le habían dado A Bufalán Yo flipo 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 Tengo que tener una carta A la mano Eso es bueno Depende Claro Pero Que mal Que mal Vale No me mata de un golpe Por suerte Me ha caído 50 Ah no Es verdad Que tiene Que tiene la cinta fuerte Vale Neuronas Please Fíjate Uff Creo que le voy a cambiar Pero por cuál Le cambio Hombre este Creo que sí Sí No puedo decirlo yo Tiene que decidirlo él ¿Verdad? Me cago en la Cuando juegues Se puede No, no, no Puedes saber que tu Real cambia Supongo Vale Tiene que decidirlo él Hasta Puede que le haya beneficiado Más incluso Bueno realmente Bueno realmente Sí Puede ahora robar Energías Y aún Montárselo mejor Encima el ataque este Es un poco caca Pero bueno Vamos a Manipularle esto Pues no tengo ni idea La verdad Supongo que esto De todas formas Va a robar energías Así que vamos a ponerle esta Magikarp No sé Yo que sé Yo que sé Bueno Creo que ya sabemos Hasta dónde vamos a llegar En esta En este torneo También Que aún así Me ha merecido la pena Porque es cambiar Tickets Que yo no uso Para nada Cofres Y No sé El segundo premio Que era un mazo random Me parece O sea Un sobre random Que ya es mejor que nada Vale Esto me puede hacer Hasta 70 de daño Pero es que Es que Es que Es que es horrible La suerte que tengo En la mano Me están tocando Unas cartas horribles Me estoy planteando Realmente no merece la pena Usar ningún Mazo que no sea De los básicos Es triste Qué coñazo Vamos a hacer los 40 de daño Ahora para que me saque El Bueno no Porque no El El estadio ese Pero no creo que lo tenga Porque No es que usé ahora Una carta para robar O algo así Pero da igual Eso está Está regalado Prácticamente Es que mira Mira que asco de mano Que tengo Ni rastro de jupa Voy a llorar Estoy totalmente De acuerdo Estoy totalmente de acuerdo No 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 Una suerte horrible En la mano Yo que sé Si me toca ahora El galvántula Seré feliz No No seré feliz Vamos a hacerle otra vez esto Por hacer algo Pero Nada Vamos a recuperar Sí Hay varias energías Aquí Podemos recuperar Una de cada Vale Vale Vamos a hacer 100 de daño Este Este Vale Se me la cero Uf Súper útil Súper útil La poción Aquí Oh yeah So sad Oh Duele Vale Galvántula O cualquier otra Carta Que me permita Robar galvántula No Para que Ya está Verdad Creo que ya está Vamos a hacerte 10 de daño Para Yo que sé Por Adelante Proceda con la ejecución Gracias Por su benevolencia GG Un ticket No quiero tickets Eso es el que es Del torneo Otro Otro Cofre Más Y aquí Si quedas Claro Que he quedado Quinto No 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 Espera Quarto Entonces No Si Vale Si quedas Cuarto Vale Te da un Paquete de mejora Random Y el Cofre O solo El paquete Random Creo que solo Paquete Random Pero vaya Ya está He perdido Ya no voy a hacer Más Que si no Este video Será demasiado Largo Y en fin Dejadme un buen Like Para consolarme Porque lo Necesito Decidme por Favor que he tenido Muy mala suerte Que no solo O sea No sé He tenido mala suerte ¿Verdad? Muy mala suerte Espero que no sea contagioso Porque si no Os voy a Contagiar El gafismo También a vosotros En fin chicos Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente video Seguramente haga Pues algún mazo Que me monte En estándar ¿No? Con las cartas que Que haya estado Puleando en los sobres Si me puedo hacer algo Gracioso Y traerlo al canal Y a ver Que tal Bueno nada Hasta la próxima Y Claro Hoy será martes Vale Ya han pasado Ya han pasado la navidad De todas formas Felices fiestas Adiós